Realmente orgulloso de representar por primera vez una institución como Conmorteros, que tiene la base de la integración, del cooperativismo. En este Día de la Patria creo que tenemos que reflexionar de aquello los próceres, lo que han sembrado y que muchos de nosotros lo hemos olvidado en el tiempo. Allá cuando se gestó un poco la emancipación del país, leyendo un poco la historia, hay que entender lo que no fue la independencia en sí, sino que fue el primer camino para lograr la independencia. Y lo lograron en base a esa gesta de mayo, esa semana de trabajo que hicieron nuestros próceres, lograron la primera junta, que en realidad no era una independencia total de Fernando VII, sino que fue lo que se dice en la historia la máscara de Fernando VII. Fue una interrelación entre el criollo y el peninsular. Entonces, habla de integración, de unión, como dijo José en el discurso, es fundamental la unión. Y también como trae un poco las palabras del Padre Jorge cuando habló de la alegoría del cuerpo, de que si alguna parte de nuestro cuerpo, cuando hace referencia a la sociedad, está enferma, es imposible que todos estemos bien. Entonces, en este tiempo de individualismo, que es lo que yo creo, tenemos que generar un poco más de integración, cooperación. Y nosotros que estamos en una institución eminentemente cooperativa, permanentemente pretendo de que se trabaje en unión, para lograr un poco emanciparnos de mente, culturalmente, educacionalmente y como pueblo. Y la cooperativa de morteros, la vieja usina, como trato de restablecer un poco esa palabra, porque es la que nos identificó durante muchos años, porque, bueno, se generó hace 60 años en base a una usina familiar privada que dejó paso a un emprendimiento asociativo. Personas de morteros como nosotros, realmente con ideales fuertes, algunos desarrollistas, y hablamos políticamente, y otros más socialistas hicieron una conjunción para poder hacer una cooperativa. Y nosotros que vinimos atrás, hoy hacemos una cooperativa de, realmente, no solamente la usina de energía eléctrica, sino una usina de multiservicio, porque hay muchos servicios que brinda nuestra cooperativa al asociado, a morteros, y que es la base, un poco, del crecimiento de morteros también, junto con todas las instituciones que están en la vida misma de la ciudad. La cooperativa, la municipalidad, las instituciones, las mutuales, los clubes, tenemos que trabajar unidos, porque creo que lo estamos haciendo bien. Obviamente que el desafío de los dirigentes es hacerlo cada vez mejor para que el pueblo tenga un poco mejor vivir, porque mejor servicio, mejor comunidad, es una mejor vida digna para todos.